Y bueno, que ayer ya lo confirmó Tomás González Martín, ya lo confirmó también otra fuente, que el Real Madrid está detrás de Leni Lloro, un defensa central que es una auténtica torre, es una auténtica bestia parda con 18 años que tiene, que juega en el Lille, que mide 1,90 y que apenas cuesta 20 millones de euros. Leni Lloro parece que está en la lista y además es no solo un jugador que figura en un listado, como digo, de posibles objetivos del Real Madrid, es que además está muy adelantado en el sentido de que el Real Madrid como que tiene especial, lo tiene subrayado por delante de otros. ¿Por qué? Porque es un defensa súper joven, porque lógicamente tiene las cualidades propias de un central, o sea, es un tío súper espigado y súper alto y obviamente puede formar pareja de central con Militao. Sería un magnífico aprendiz. El asunto es que Rudiger, lógicamente, es un pedazo de crack, pero se le está echando la edad encima. Lo mismo Calaba, que además está muy cuestionado y además Nacho, que obviamente también ya no es la edad que tiene, sino que muy probablemente busque nuevas miras. Entonces Leni Lloro puede ser, desde luego, un auténtico fichaje sorpresa que para todos, para mucha gente, será alguien completamente inesperado, pero que para el Real Madrid, para el departamento de scouting, es alguien conocido, ¿vale? Conocido. Es un chaval que, bueno, pues apunta a maneras, lógicamente como buen francés, pues tiene muchas posibilidades de venir al Real Madrid porque su fortaleza física, su altura, precisamente confabulan para que el Real Madrid esté detrás de él y, bueno, pues es cuestión de verlo, ¿vale? Es cuestión de verlo, es cuestión de ver si al Real Madrid le interesa y es cuestión de ver si al final nos animamos y vamos a por él. Yo personalmente creo que este tipo de centrales pueden ser, desde luego, una buena partida, pueden ser, desde luego, una buena apuesta, porque al final es un tío que tiene las cualidades, un tío que no te cuesta mucho y, además, es perfil Real Madrid. Es perfil en el sentido de que, bueno, pues oye, parece que es un jugador que tiene cualidades físicas que, lógicamente, animan a pensar que puede ser un buen central para el Real Madrid. Así que, bueno, vamos a ver si se avanza en el tema y a ver si en enero o en junio se hace algo. ¡Gracias! ¡Gracias!